hola qué tal cómo han estado en esta sección vamos a aprender algo nuevo vamos a entrar de lleno al tema frase pack aquí nos vamos a detener bastante con varios vídeos pero yo te quiero enseñar lo más básico lo primero es encender tu teclado lo segundo es buscar un sonido de percusión que vayas a meter aquí por ejemplo yo he elegido el 781 y elegido que en el p1 voy a meter la tecla re en el p2 voy a meter la tecla sí y en el p3 voy a meter la tecla sol y en el p4 en la tecla la con la tecla fa de esta manera para que se oiga muy bonito y para que todo esté completo hay una de las cosas muy importantes lo primero es borrar las frases para poder grabar vamos a irnos al botón función una vez presionamos el botón 32 veces aquí dice fraser pad le vamos a dar enter aquí vamos a presionar por tres segundos este botón record stop luego nos vamos a desplazar con el 3 le vamos a dar borrar esta parte le vamos a dar enter y luego confirmamos con yes eso es lo primerito porque porque vamos a grabar en esa parte ahora sí reseteas con tono presionamos función una vez el 3 una dos veces le damos enter y aquí presionamos una sola vez el botón ricor estar stop aquí ya estaría listo para grabar las frases vamos a presionar el botón función una vez vamos a presionar el botón 32 veces 1 2 entramos a la opción frase le damos enter y aquí elegimos la primera opción que hemos borrado anteriormente para que esté listo y poder grabar ok regrabar estas partes porque vienen ocupadas entonces vamos a presionar el botón ricor una vez y aquí ya está listo para grabar vamos a elegir el p1 con esto puedes elegir el p1 2 el 3 el 4 pero en el p1 acuérdate que vamos a meter o a presionar la tecla re y ya está listo y posteriormente vamos a parar con la tecla ricor stop para eso nada más presionamos y paramos y aquí se nos ha grabado de una forma espectacular el 1 ahora vamos a seguir los pasos para el 2 el 3 y el 4 vamos a presionar otra vez el botón función una vez dos veces el 3 entramos a frase pad le damos enter vamos a presionar ricor aquí presionamos el número 2 porque es el que vamos a grabar con la tecla sí aquí ya está listo solo presionamos y luego paramos con ricor stop paramos y de este modo tenemos el 1 el 2 ahora vamos a grabar el 3 función dos veces el 3 enter ricor y ahora aquí ya está listo para grabar presionamos el p3 presionamos la tecla sol y luego paramos paramos con ricor perfecto aquí ya tenemos el 1 el 2 el 3 ahora vamos a grabar el p4 el p4 va a ser la tecla la con la tecla fa platillo y timbal como le vamos a hacer función nuevamente dos veces el 3 enter con el 6 presionamos ricor y aquí elegimos que lo queremos en el p4 ahí ya está parpadeando el p4 y solo presionamos y paramos perfecto de este modo ya tenemos el p1 p2 p3 y el p4 salimos con exit y ponemos una cumbia activamos para qué sirve esto ahorita vamos a ver para qué sirve sincron estar stop y ya estaría listo nuestro ritmo podemos hacer una este un juego de tomes eléctricos para eso nos sirve en el próximo vídeo te voy a enseñar a cómo guardar este archivo a tu memoria usb para que puedas compartir también te voy a traer el vídeo de cómo cargar este archivo frase pad desde la memoria usb al teclado aquí hemos creado el primer paso hemos fabricado la frase pad número 1 te lo voy a dejar en el canal de telegram suscríbete apóyame mucho con tu like con los comentarios si te gusta este contenido si hay algo que no te gusta me lo haces saber con mucho gusto con todo respeto te respondemos de parte mía amigos es todo muy buena suerte